Las autoridades segovianas han guardado este mediodía un minuto de silencio por el terror sufrido la noche del jueves en Niza, donde un camionero armado ha matado a 84 personas y ha dejado decenas de heridos embistiendo a gran velocidad contra una multitud reunida para observar los fuegos artificiales por las celebraciones del día de la toma de la Bastilla. Miembros de la Corporación Local y de la Diputación Provincial, entre otros, se han dado cita a las 12 en la Plaza Mayor de Segovia y han mostrado su solidaridad y su repulsa hacia la violencia sin escrúpulos, sumándose así al minuto de silencio convocado en todas las dependencias oficiales de España. Acabamos de celebrar un minuto de silencio a la puerta del Ayuntamiento siguiendo las directrices de la Federación Española de Municipios y Provincias, por desgracia una vez más condenando los terribles atentados de Niza, otra vez el terror salvaje, la matanza y el asesinato sin sentido vuelve a salpicarnos y vuelve a conmocionarnos a todos. Y desde aquí, desde esta pequeña ciudad castellana, lo que hacemos es enviar nuestra solidaridad con las víctimas, nuestra solidaridad con la ciudad de Niza y con el pueblo francés y decir y reafirmar que los valores de las libertades y de los derechos que defendemos en la cultura occidental no van a quebrarse por esto. Vamos a seguir luchando con más fuerza si cabe por los principios democráticos en los que creemos y en los que se funda la sociedad, nuestra sociedad. Bien, lo que hemos hecho ha sido sumarnos, como no podía ser de otra manera, a esta manifestación no solo de condulencia sino también de nuestra más firme repulsa a todo tipo de barbarie terrorista, de discriminación por cualquier tipo de religión, de pensamiento y desde luego yo creo que más que nunca tenemos que estar todos los pueblos unidos manifestando como decía el hecho de que el terror no va a parar la libre manifestación y el libre ejercicio de las libertades públicas que yo creo que están garantizadas en los estados democráticos de derechos en los que vivimos y por tanto yo insisto en que no deben de amedrentarnos sino que debemos de salir a la calle sabiendo que ejercemos todos nuestros derechos en plena libertad y por tanto pues que esta gente, esta gentuza no va a parar a la gente que creemos en la garantía de las libertades públicas. Bueno, pues desde Ciudadanos condenamos el atentado, este y todos los que hay, no podemos permitir que se rompa el estado de bienestar y simplemente pues esto, nuestras conveniencias a todo el pueblo francés y esperamos que no y deseamos que no vuelva a pasar. Bueno, pues en primer lugar lamentar una vez más la desgracia de ayer en Niza, lo cual nos lleva a pensar que nadie, nadie, nadie en el mundo occidental estamos ajenos a que podamos tener pues este problema también en nuestro país o en otras partes del mundo. Yo creo que hoy más que nunca, hoy más que nunca tenemos que intentar entre todos, todos los demócratas, todos los occidentales, revitalizar el pacto de civilización con el mundo oriental, intentar buscar puntos de encuentro, porque lo que ha ocurrido en Niza pues es muy fácil de que vuelva a ocurrir y no solamente se soluciona con medidas policiales, que también hay que potenciarlas y los servicios de información, hay que actuar sobre todo desde el ámbito político en el marco de las instituciones internacionales y también con barreras económicas que nos permita de una manera progresiva extender la riqueza a todas las partes del mundo y cohesionar la sociedad. Yo creo que deseo que nunca más vuelva a ocurrir y espero que nunca más nos volvamos a tener que autoconvocar o que convocar en la Plaza Mayor para denunciar este tipo de actos.